Ya estamos de regreso para ahí, para saber cómo siguen los dimes y diretes de esta gran pareja. Aquí está Jordi y Obedecio. ¿Qué es usted? ¿Cómo? Oye, que no... No podemos hablar de afuera, ¿qué necesitas? Tú tienes que venir a contarle a este aquí. Obedecio, se acabó la discusión y ya lo dije ya. Usted se calla, se lo dije ya. Se acabó la discusión, no la... ¿De qué está disfrazada? Eso... ¿Eso? Muchachos, ahora la niña la vao, porque dice que se quiere ir al Army, a luchar, a combatir por la libertad de esta patria. ¿Al Army? ¿Usted en el Army? Señor, ¿cómo no me voy a ir al Army? Obedecio, ¿qué trabajo? Yo paso en esta mañana y para conseguir trabajo, Obedecio, ¿qué tiempo? Yo buscando trabajo y no hay. Ordenia. ¿Tengo que irme para el Army? Ordenia, eso no es problema mío. Lo mío, limpiado, sin nadie, hacerte las cosas. Vete a luchar un trabajo, haciendo puentes, asfaltando calles, como toda una mujer. Oye, pero yo no lo hice ya. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Obedecio. Venga, venga usted. ¿Qué cosa es la verdad de guerra? ¡Cercar! ¿Cercar? ¿Qué es eso? Venga, acercar algo. ¿Qué dijiste? ¡Cercar! ¡Oh, sí! Pensé que me estaba hablando de un sí. ¡Yes, sir! ¡Fipen! ¡Eso es marca! ¡Eso es marca! Vamos a correr. Oye, ¿usted lo va a votar del Army? ¡No, oí! ¿Por qué? ¿Quién le dijo a usted que yo no sé del Army? Bueno, yo no sé. Yo nunca la he visto usted. Bueno, entonces, cállese la boca si usted no sabe, señor. Bueno. ¿Qué tiempo yo estuve, Obedecio? ¿Qué tiempo? Primero tú no le puedes explicar qué tiempo yo llevo sin buscar trabajo, Obedecio. Chini, en su lugar descansen, aunque sea. En su lugar descansen, siéntese. ¿Qué tiempo yo llevo, Obedecio? ¿Qué trabajo yo tuve en la concretera esa que trabajaba? Odenia, obviate la concretera esa, eso pasó ya. ¿Por qué no me cuenta, por qué no me cuenta? Oye, ella estuvo en el servicio en Cuba, ahí fue donde ella aprendió. ¿En el servicio militar? ¿Ella pasó el servicio? Sí, de verdad. ¿En vaca muerta? ¿Haciendo qué en el servicio militar? ¿Haciendo lo que hacen todas las mujeres en el servicio militar? Me tocaron unos pájaros ahí que estaban conmigo, porque eso es cosa de mujeres, no sé qué hacían los hombres. ¿Usted no pasó el servicio militar, me imagino, no? Bueno, no. Ella era tanquista, buenísima. Sí, lo de la guerra de ella viene en la sangre. ¿Cómo en la sangre? Sí, resulta que, cuéntalo, Odenia. No, el problema es que yo estaba allá, cuéntale. Ella cuando estaba, cuéntalo, Odenia. Cuando yo estaba ahí en el Cacahual que iba a pasar, cuéntale, obvi. Mira, cuéntale, chico. ¿Me cuenta uno o me cuenta el otro? Porque tiene un loco allá. Bueno, que lo de ella viene en la sangre de historia. ¿De historia? Sí, la bisabuela Odenia era una fiera. ¿La bisabuela? La bisabuela, la abuela, todo el mundo. Pero la bisabuela, Dios mío. ¿Qué hizo? Una bestia. ¿Te acuerdas cuando la protesta de Paraguay? Sí. La que estaba protestando era la abuela de él, no era el paseo. Fíjate que en la foto hay una señora así, haciendo así. Manos, no es eso, mami. ¿Tú te acuerdas? Guerronia, Guerronia se llamaba. Guerronia se llamaba. La bisabuela. Sí. Armadonia es la abuela. ¿Usted se acuerda del avión de Camilo cuando se cayó? Bueno, sí, era muy chiquitico, pero sí. Mami lo tumbó a Pedrá. ¿A Pedrá? Lo que ella se fue el idiota que le salió a la culpa, pero fue la madre de ella. Dile el cuento. El problema es que él no quiere, señor Carlos, que yo me voy a apaladarme. ¿Cuál es el problema? Ove, si yo en Cuba estuve en el cacahual en el servicio y tú ibas todos los dominguitos a llevarme mi lunch, a llevarme mi comidita, porque es razón, no puede. No me importa si estuviste en el cacahual o en el meahual, no me interesa. No se va a ir ya, se me jodió la perda. Obedece o sí se va a ir. Cuidado. Oiga, oiga. A usted lo veo, madre, sí, último. Cuidado, todo bien. Pero yo sé que se siente mal usted, porque se va a quedar suero. ¿Qué? ¿Se llama ella? No, lo está llamando usted. Yo no me muevo, Daniel. No, yo tampoco. Oye, ven acá. ¡De frente, Mar! Oye, eso parece que es un circo. ¿Qué es lo que trajo la conversación esta aquí, Obedecio? Obedecio. Obedecio, tengo que irme a pagarme. Obedecio, ¿cómo carajo? Yo te voy a llevar el dinero. Se me fue. ¿Cómo yo te voy a llevar a ti el dinero para la casa, Obedecio? Obedecio, ¿qué es eso en la boca? ¿Cómo te imaginas que tenía que haber? Mira, Chini. El cheque, Obedecio. Necesito que te manden el cheque ahí. Obedecio, a mí no me interesa que nadie me mande el cheque. Lo mío es que tú me lo lleves a la casa, Obedecio. Se está partiendo el culo. Pero, Obedecio, Obedecio, es que tú no puedes pensar así, Obedecio, porque yo lo estoy haciendo para ayudarlo. Ponte para acá. Para ayudar a la casa, Obedecio. Señor, cállese. Señor, cállese, que estamos llorando, coño. Obedecio, porque a mí no le acasa, Obedecio. Te voy a dar un chequecito que tú vas a ir mañana. Yo me voy a las 7 de la mañana. Ah, ¿por qué es mañana a las 7? Claro. ¿Tú tienes toda la ropa sucia? ¿Cómo tú te vas a ir así para la guerra? Y yo tengo que ponerlo a planchar toda la madrugada ahora. No hay ni un maletín para llevarse la ropa. Bueno. ¿Y dónde vas a meter tus lumens, las medias y esa serie de cosas de accesorios de mujeres? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para eso? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que. Eso que no es que... Yo tengo un medio, yo hasta el viernes lo cobro. Señor, usted no nos puede prestar un dinero con un momentito para... Ok, ok, ¿cuánto es? 500 pesos. Oye, es un maletín o la tienda? Bueno, señor, ¿pero quién es la que se va para la guerra? Bueno, es usted. ¿Por qué es lo que le voy a comer en el avión y en el aeropuerto? ¿Le voy a comer algo? Yo no se lo puedo prestar. ¿Cómo que no? ¿500 pesos no se lo puedo prestar? Señor, Carlos, usted ha sido un gano americano. Usted está viviendo en contra de los principios de esta patria. No, yo no estoy en contra de nada. Sí, usted sí. Y me voy. Y se meten los 500 dólares. ¡Vamos! Vámonos. Te lo dije para que sepa lo que es la amistad de tuya. ¡Vamos! Se me está destruido. ¿Cómo llora? ¡No, no no! Eso me parte la alma, vamos, como me acabas, eso sí me parte la alma.